Con el fin de impulsar la campaña del Buen Trato en Costa Rica, este jueves se llevó a cabo en el Salón de Expresidentes una vacunación simbólica contra el maltrato infantil. Según Alberto Vázquez, creador de la campaña, esta nace en Uruguay con el fin de proteger a los niños en riesgo social de la violencia intrafamiliar. Mediante una vacunación simbólica, o sea es como una especie de juego, el adolescente le propone al adulto que se vacune contra el maltrato. ¿Cómo se logra esa vacunación? Mediante un compromiso hacia determinados gestos del adulto hacia el niño adolescente. Por ejemplo, cuando el adolescente le plantea, le muestra su certificado al adulto para vacunar, le dice al adulto si se compromete a escuchar a los niños y a las niñas con toda la atención, a creerles cuando le hablan de asuntos que les afectan, a incluirlos, a protegerlos y a denunciar situaciones de maltrato. El adulto si dice que sí, acepta, se lleva el certificado, se lleva un autoadhesivo y se lleva la dosis oral, que es un caramelito dulce, que es como la dulzura que todos precisamos para las relaciones. Entonces, ¿cuál era el objetivo? De algún modo es, mediante esto simbólico, cuestionar algunas pautas de conducta que tenemos los adultos con los niños, que a veces las tenemos como muy naturales, ¿no? Para Matías Albarracín, joven impulsor de la campaña, el objetivo de esta es unir a países en la promoción del buen trato, tanto a niños como a adolescentes. Bueno, lo que queremos hacer nosotros es promover el buen trato hacia niños, niñas y adolescentes, para adultos, lo que queremos hacer es unir a países con esta campaña y me parece buenísima la idea esta de hacer un trato por el buen trato, ya que lo necesitamos mucho en nuestra sociedad de la Latinoamérica. Por su parte, la diputada Gloria Bejarano del Partido de Unidad Social Cristiana aseguró que desde el primer poder de la República deben impulsarse proyectos concretos que protejan a los niños y adolescentes del país de este mal social. Y a través de los años he luchado por darle mejores condiciones a nuestros niños. En la Comisión de Niñez, Juventud y Adolescencias estamos discutiendo proyectos de suma importancia y trascendencia, como es la penalización del bullying, como es la penalización de la pornografía y pseudopornografía infantil y otras formas de violencia que debemos darles coto para poder garantizar mayor paz y tranquilidad y que Costa Rica realmente sea ese país de paz que todos buscamos y queremos ser. Datos del Hospital de Niños revelan que cerca de mil menores son atendidos por año, víctimas de violencia, es decir, que por día este centro de salud recibe a 4,6 niños maltratados. Gracias. 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 Gracias.